Los primeros en dar a conocer la libertad de Darío Echeverry fueron los medios nacionales, noticia que generó gran expectativa entre los barranqueños. Este martes 3 de septiembre, un juzgado de Bogotá decidió revocar la medida de aseguramiento y ordenar la libertad inmediata de Echeverry por vencimiento de términos. El juez del caso determinó que efectivamente a los investigadores se les vencieron los términos para hacerlo y que en consecuencia no había otra opción que ordenar la libertad. El abogado Cristian Gutiérrez se pronunció. Esta libertad obedece a que se cumplió más de un año privado de la libertad del doctor Darío Echeverry y en consecuencia, si así se verifican los términos, la consecuencia inmediata es su libertad. Con esta orden de libertad ya no hay otra medida de aseguramiento en contra de Darío Echeverry y podría ejercer nuevamente su cargo como mandatario de los barranqueños. Inmediatamente recupera la libertad, puede retomar su cargo como alcalde del municipio para finalizar el periodo que resta. En el proceso conocido como la revocatoria ya se ordenó su libertad porque lleva más de un año privado en ella. En este otro proceso que es el de un convenio también lleva más de un año porque no sería extraño que el juez ordene su libertad inmediata y pueda retornar al cargo. Darío Echeverry seguirá vinculado al proceso mientras continúan las investigaciones por las denuncias en su contra. En este momento es que la libertad se da por vencimiento de términos. Él sigue vinculado al proceso pero sigue asumiendolo en libertad hasta que un juez de la república diga si es inocente, inocente o culpable. Se está a la espera de toda la documentación para que en las próximas horas Echeverry recobre completamente su libertad.